No, 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 lo tiré al tiro Vamos, primero, vamos, primero ¡Ah! Hay más, ¡cuántos de la piel! ¡No me importa! ¡No, no importa! ¡Oh! ¡Tiene que pelear a quien te acabe! ¡Aquí no me acuerdo! ¡Oh, un pulisi! ¡No, vamos a ver más, ¡cuántos! ¡Vámonos! 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 ¡Tengo el cheto ahí! Voy a dejar guardar Vivo, vivo, ¿qué hiciste? Vamos a ir con los malos ¡Oh! ¡Cabro! ¡No pasé! ¡Ahí es por el infarto! ¡Cabro! ¡Váldelo, váldelo, váldelo! ¡Váldelo, váldelo! ¡No me caí bien! ¡Sí, salió! ¡Todo esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acercó! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Está ridida! ¡Dadame! ¡De esaités! ¡Dime ahí! ¡Ten has jetpacha! Me ставé非常 de odio ¡Suscríbete! ¡Hola, Chubito! No, 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 me decís como los... Mira, hola. Me decís como los de... Piqui Blinders. Yo soy Piqui Blinders. Piqui Blinders. Piqui Blinders. Piqui Blinders. Puedes ponerle... Piqui Blinders. Piqui Blinders ahí arriba. Aquí hay una aca ahí. Ahí está... Debe estar con amigos Si para acá Si para acá Ahí, ahí, puede ser que este es un amigo Debe estar para prohibir Si, para acá Oh, sabía, sabía Ahí tiene un equipo Muere, muere, muere Muere, muere, muere Caí en una trampa Ah, me voy a arrematar Ay, maldito Está ahí atrás, es duro Ah, me acabas de salvar, weón ¿Por qué? Es que no, yo moría No tengo más 3, no soy No, no